Muchas gracias. Gracias también a Tercios Viejos por la acogida tan amable que me hace y al foro para el estudio de la historia militar de España, que es el que ha editado el libro y que merece que se lo agradezcamos. Yo podría decir qué sentido tiene este libro. Yo había escrito en el 2012 este otro, que es parecido, El magnicidio del general Prim, y este nuevo es El asesinato del general Prim. ¿Por qué razones hay para escribir dos libros sobre el mismo tema? Pues lo voy a explicar. En primer lugar, porque el libro, El magnicidio del general Prim, de lo que se trató es de analizar en profundidad todo lo que se había escrito sobre el asesinato de Prim. Sin entrar en lo que era el sumario. Entré de rebote porque había, entre los que han escrito sobre el tema, pues habían leído parte del sumario y habían escrito sobre el sumario y yo recogía lo que ellos habían visto y escrito. Pero, lógicamente, me faltaba algo fundamental, que era el sumario, que es el documento base sobre el que se investigó todo el asesinato, porque lo demás, pues muchas veces son opiniones, son artículos de prensa del momento, son invenciones en algunos casos, etc. Todo eso estaba reflejado en el primero, pero faltaba el análisis profundo del segundo. Este libro, yo me di cuenta, cuando celebramos el bicentenario del nacimiento de Prim en el 2014, que un sumario que tiene 82 tomos más el apuntamiento es imposible de tratar si no lo informatizamos. Si no lo tengo informatizado, indexado, etc., es imposible trabajar con él, porque cada vez que aparece un personaje no puedes buscar ese personaje en todos los libros, en los 82 tomos. Sin embargo, si lo tienes informatizado, indexado, pues en un momento puedes encontrar lo que sea. Y así empezamos. Empezamos porque me ayudó otro reusense. Yo, aunque nací en Barcelona, me considero de Reus, porque toda mi familia es de Reus. Yo nací accidentalmente en Barcelona, si no hubiera nacido en Reus, como toda mi familia. Y tenía que empezar a escribir y a transcribir todos los 82 tomos que era el sumario. Esa tarea yo solo todavía estaría transcribiendo a estas alturas. Entonces le pedí ayuda a otro reusense, que es Alfredo Redondo Penas, que es también historiador. Y entre los dos fuimos transcribiendo uno a uno todos los tomos. Es una tarea que nos ha llevado cinco años de trabajo. O sea, que ha sido una tarea intensa y profunda. No hemos terminado del todo, porque queremos también en fechas próximas brindar el sumario a todo el mundo para que pueda investigar. Porque no solamente es interesante para el asesinato de Pring, sino que también es interesante para otros ámbitos de la investigación del siglo XIX de Madrid. Aquí aparecen cantidad de datos y cantidad de personas, cantidad de relatos curiosos que pueden ser de interés para otras personas. Y ese es el siguiente libro que queremos hacer. Lógicamente, dar el sumario totalmente ordenado, transcrito, ordenado, indexado, etcétera, etcétera, pues es una tarea complicada y sobre todo grande, que va a ocupar por lo menos dos tomos respetables. Esa es otra de las labores que estamos haciendo y que hicimos para este libro, que es recoger todos... Bueno, antes voy a hablar del vandalizado sumario, porque todo el mundo comenta que el sumario ha estado auténticamente vandalizado. Faltan hojas, se han perdido un montón de páginas, otras están borradas, otras les falta a lo mejor el principio o el final, en fin, está muy maltrecho. Hemos hecho una labor muy seria de investigación, porque en todos los tomos fundamentales del sumario, es en donde faltan esas páginas, que alguien se ha dedicado a arrancarlas, porque no les interesaba lo que allí ponían. Pero el escribano, que se llamaba Juan Zozalla Pantiga, era una persona muy inteligente y conocía muy bien de todas esas trampas que se solían hacer y entonces transcribía muchas de las páginas que faltan en otros apartados, cuando se trataba de investigar, pues si fulanito de tal tenía bienes para pagar la multa que le había puesto el juez, ¿no? Pues ahí transcribía parte de lo que había. Y con el apuntamiento, que el apuntamiento es un libro que se hizo como una especie de resumen de todo el proceso para el Tribunal Supremo, y que estaba en el Tribunal Supremo, y que pocas personas lo conocían, pues también tuvimos acceso a él y pudimos transcribirlo. Entonces, entre unas cosas y otras, pudimos completar la inmensa mayoría de todo lo que se dice en el sumario. Este sumario ha habido varios personajes que lo han investigado. Tenemos el primero que lo encontró, bueno, lo encontraron, es Pedro Rius. Pedro Rius también lo estudió Rubio García Mina también lo estudió de alguna manera. Lo estudió también Pérez Avellán. También Juan José Rodríguez López, que es uno de los actores más curiosos dentro de todo este proceso conocía mucho del proceso y escribió, fue el primero que escribió un libro sobre el asesinato del general Prim en el año 1885. Entonces, esta gente lo único que tenían en su mano eran los tomos, eran leer los tomos en un principio hasta que Pedro lo coge, les voy a enseñar cómo era el sumario. El sumario eran unos legajos actados con cuerdas y con papeles que eran realmente complicados. Pedro lo examina, nosotros pensamos y lo explicamos y lo demostramos y lo demostramos en el libro, lo que hace, supongo que a través de algún pasante, separar el proceso entre, digamos, lo mollar y lo que no era importante. Lo separa en dos partes. Y él escribe el pequeño libro de 127 páginas que escribió Pedro lo escribe básicamente basándose en esa parte que segrega y que luego tiene una repercusión en el sumario porque se entregó con posterioridad. Cuando terminó de estudiar el asunto mandó el proceso, la primera parte del proceso, la que no había expurgado, la mandó a los juzgados y de los juzgados lo mandaron a restaurar al centro de restauración de libros y documentos. Allí se restaura como se puede y salen 78 tomos. Pero faltaban los cuatro tomos que luego se mandan a encuadernar con posterioridad porque los entrega Pedro más tarde. Y entonces son otros cuatro tomos que hemos podido comprobar que es prácticamente todo lo que habla Pedro en el libro está en esos cuatro tomos, la mayoría. También es verdad que Pedro se basa en el libro escrito por Juan José Rodríguez López que he hablado antes que era pues un estafador profesional. Es un señor que no sabe nada del asesinato porque está en la cárcel cuando matan a Prim. Había sido condenado a 16 años de prisión estaba huido en Francia y entonces el hombre organiza pues el timo del nazareno clásico timo del nazareno con Montpansier. ¿Y cómo lo hace esto? Pues se da cuenta que allí hay un personaje que se llama Castells José Castells que está viviendo a base de pasar información a la reina Isabel II ¿Qué información pasa? Pues los movimientos de los republicanos de los carlistas del propio Montpansier y tal porque él está en Bayona y entonces pues es el sitio de paso y de reunión de todos los conspiradores del momento y se da cuenta de eso y dice esto es un buen negocio y organiza lo que es el timo del nazareno que es crear una falsa empresa con sus estatutos y con sus nombres todos falsos los hemos demostrado en el libro que todos son falsos se lo inventa aparte de ser un estafador profesional su padre también está en la cárcel por estafa o sea que era una familia de estafadores organiza todo todo este tingo y se va a ver a Montpansier Montpansier en aquel momento quería ser rey de España y entonces está gastando dinero porque tenía mucho en en tratar pues de ser rey de España entonces acepta cualquier ayuda de cualquier persona que diga que va a ayudar a ser y este estafador como lo sabe pues aprovecha y tiene mantiene con él una relación y Montpansier le paga dinero por las informaciones que le da que son todas inventadas porque se las ha pasado el Castells a su vez le ha prometido que le va a pagar al Castells y el Castells no hace nada más que escribirle y le dice dame el dinero que me has prometido que no me lo mandas y porque era su forma su forma de actuar un estafador y entonces mete a Montpansier en todo el tema él el asunto de Montpansier tiene dos etapas tiene una etapa primera que es esta que estoy contando que es lo que yo hemos llamado aquí la gran estafa que eso es una estafa y porque Montpansier le da dinero para 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 esos menesteres pero era todo filfa todo falso y la segunda etapa en donde Montpansier y la gente que está con Montpansier se da cuenta de que este es un sinvergüenza y un estafador y prescinde absolutamente de él y inicia este lo que hemos llamado la extorsión a todos los amigos de Montpansier empieza por Solís y Campuzano que era el ayudante y le dice oye si no me dais 50.000 duros voy a decir que estáis participando en en el asesinato de de y tal escribe a Río Rosas escribe a a a a Vega de Armijo escribe a un montón de gente diciendo que que como no le paguen que va a decir que está implicando está implicado en Montpansier al final llega hasta Montpansier manda a su cuñado Montpansier está tomando los baños en Alhama de Aragón y llega el cuñado de Juan José Rodríguez López el estafador con una carta pidiéndole dinero que si no va a contar pues todo lo que se le se le ocurra y efectivamente Montpansier le dice que no que se olvide de él y él se va a jugar y cuenta pues la travieta de ahí parten absolutamente todas las implicaciones que se ha dicho de Montpansier no hay ni una sola que no parta de este señor yo lo estoy explicando para que me entendáis un poquito rápido aquí en el libro está absolutamente comprobado pieza a pieza todos sabéis que había tres personas que siempre se han dicho que estaban implicados en el asesinato de Prim a través de los diferentes escritos que hay o el duque de Montpansier o el entorno del general serrano o el republicano poliángulo republicano radical poliángulo se ha dicho barbaridades de de este hombre y nosotros hemos probado claramente que tampoco tuvo nada que ver en en este asesinato cada una de las pruebas que se aportan están comprobadas y demostradas que son falsas os voy a poner un ejemplo para que entendáis el proceder como lo hemos tenido que hacer por ejemplo hay un testigo tóxico porque es un republicano que se introduce en el proceso a través del alcaide de la cárcel del saladero donde está y el alcaide le dice al juez oye habla con este individuo que sabe mucho del asesinato cosa ya curiosa este empieza a contar que fulano que vengano que zutano que tal nosotros vemos que dice que un tal yo que sé fulanito que sea que se había metido en el bar de la esquina de la calle del turco con alcalá y que había salido de allí y era uno de los que había disparado contra el general pero nosotros inmediatamente pues vamos a esa persona a ver sus declaraciones y a ver sus coartadas y tal y observamos que este señor no estaba en Madrid en esa época había estaba iniciando un viaje a Oviedo y en la colegieta una colegieta que 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 era se llama colegieta de Arbás la diligencia que está vuelca tienen que hacer noche en la propia colegiata para el día siguiente salir ese día precisamente el 27 de diciembre de eso es lo que él declara yo lógicamente nos vamos inmediatamente a lo que declaran toda la gente que iba en la diligencia y hasta el cura de la colegiata y efectivamente todos coinciden en que ese señor estaba allí esa noche y tal eso ya nos hace ponernos en guardia es decir este señor sus declaraciones son un poquito tendenciosas y tendenciosas en una dirección pero es que no termina ahí la cosa sino que dice fulanito y venganito y sutanito otros clásicos de los que se le imputa también republicanos radicales estaban dentro de esa misma taberna y salieron de allí y entonces analizas la gente que había en la taberna y eran eran los dos cocheros del marqués de Santa Marca y otros dos cocheros de coches de punto taxis de la época más el tabernero la mujer del tabernero y la guisandera que tenía un puesto de castañas en la puerta nos vamos a la declaración de todos ellos todos ellos dicen que no que ahí dentro de la taberna estaban ellos y dicen fulano megano zutano los dos cocheros del marqués de Santa Marca los dos cocheros de punto el tabernero la mujer del tabernero y la guisandera ya dices ya empiezas a confirmar el asunto luego dice por ejemplo que en la calle Cedaceros el que esté interesado en este tema lo habrá oído decir en la calle Cedaceros había otro grupo de gente y los nombra fulanito menganito y zutanito entonces volvemos a hacer la misma operación nos vamos zutanito zutanito investigamos y resulta que se estaban comiendo un pavo en su casa habían invitado a un montón de amigos a la portera le habían dicho que pasase y que se tomase al del segundo piso un vecino del segundo piso le habían dicho que bajara también a tomar un poco de pavo y de vino y de tal y de cual compruebas las declaraciones de todos ellos y te das cuenta que es así y que ellos no estaban en la calle Cedaceros que estaban comiéndose un pavo pero es que es más se pregunta a un bar que hay en la calle Cedaceros y le preguntan había gente no estaba nevando aquí no había nadie eso era las siete y media ocho menos cuarto y no había nadie y dice bueno pues ese testigo es un testigo falso es un testigo que han metido en el proceso y es un testigo tóxico cuando te das cuenta que muchos de los autores que han tratado este tema han leído la declaración del eustaquio perezcano y se lo han creído y por eso culpan a fulanito o a menganito pues te das cuenta de que lo han leído mal porque no han investigado lo que tenían que investigar no no han profundizado en lo que tenían que profundizar ¿no? bueno de igual manera sucede con Poliangulo Poliangulo es verdad que un radical una persona que que está disconforme con la idea de la de Prim de la monarquía constitucional sin embargo había ayudado a Prim porque en un principio cuando la revolución gloriosa pues todo el partido republicano todas las tendencias diferentes del partido republicano la unión liberal etcétera los radicales de Prim todos pues se unen para para echar a Isabel II porque están hartos de los lo que llaman ellos los obstáculos tradicionales ¿no? las camarillas y la monja de las llagas el padre Claret y toda esa serie de de asuntos entonces Poliangulo ayuda a Prim incluso como era una persona con 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 dineros porque era binatero de Jerez de la frontera con mucha relación con Inglaterra pues él se viene con Prim en el barco desde Inglaterra porque financia parte de de esos gastos ¿no? y Prim se ha dicho que la había engañado no es verdad Prim no ha engañado a nadie Prim ha dicho a todo el mundo incluido Topete cuando está en la bahía de Cádiz quietos para no empecemos a complicar las cosas ¿de qué se trata? se trata de echar a Isabel II y crear convocar elecciones y como resulta de las elecciones veremos lo que se decide en España todo el mundo vale vale de acuerdo ¿qué sucede? que Prim tenía las cuentas mejor echadas que los demás y sabía que como él mismo ha dicho pues que en España no había republicanos para crear una república que había pocos digamos entonces evidentemente Prim lo que hace es proponer la monarquía parlamentaria los de la unión liberal que estaban dudados que si nombrara a Montpachier si no nombrara a Montpachier los de la unión liberal les hacen bueno les hacen una cantidad de judiadas tremenda porque le prometen mucho y no le dan nada pero no Prim sino la unión liberal Prim tampoco lo quería a Montpachier porque que el rey de Francia le había dicho que porque era la digamos la dinastía contraria a Napoleón III era hijo del rey Luis Felipe entonces no no quería Montpachier y Prim tampoco lo quería pero mantenía un estatus quo suficiente Poliangulo pues en el momento en que hay elecciones pues no tiene la mayoría la mayoría la tiene Prim los radicales de Prim y la unión liberal a ratos con sus problemas pero bueno pero parlamentariamente tienen la mayoría Prim es nombrado presidente del consejo de ministros lo que es hoy en día presidente del gobierno y a Serrano lo nombra regente que es como se dijo en aquel momento lo mete en la jaula de oro mete a Serrano en la jaula de oro dándole la prebenda de ser regente que esas cosas le gustaban mucho a él y a su mujer la enzala cubana que era de mucho cuidado entonces evidentemente Poliángulo empieza a discutir con él políticamente porque en algún momento incluso llega a decir que lo considera como un padre a Prim y efectivamente no había una enemistad personal había una enemistad política las ideas que defendía Poliángulo era una república federal y Prim una monarquía constitucional lógicamente las cortes lo estamos viendo aquí todos los días pues la oposición pues se mete con el gobierno y el gobierno con la oposición y las querellas y las pequeñas trifulcas que había dentro del parlamento entre Poliángulo y Prim eran eso simplemente nosotros hemos analizado una por una todas las acusaciones que le hacen a Poliángulo y una por una se caen absolutamente hay varias no quiero entrar mucho porque lo que quiero es que lean el libro y no quiero dar tampoco hacer spoiler de mi propio libro pero si hay un dato que nadie ha dicho y que hemos descubierto nosotros y es el interés del poder y el poder estaba en manos de Serrano no lo olvidemos era el regente cuando muere Prim hasta el día 30 sigue siendo el regente el día 1 viene Amadeo Saboya jura y es el rey deja de ser regente pero es el presidente del consejo de ministros Amadeo de Saboya lo nombra jefe del gobierno en aquel momento se llamaba presidente del consejo de ministros y está hasta julio de presidente del consejo de ministros entonces es el poder que está personificado en Serrano el que intenta involucrar a Poliángulo en ningún momento el juez procesa a Poliángulo es en febrero primeros días de febrero del 71 cuando recibe una orden del ministerio de estado diciéndole que procese a Poliángulo y el juez lo procesa me dirán ustedes la independencia del poder judicial pues no existía o sea Prim se había dado cuenta precisamente de de que era necesario crear la ley del poder judicial y crea la ley del poder judicial de 1870 pero esa ley no entra en vigor en ningún momento una vez muerto Prim entonces toda la judicatura era un departamento del ministerio de gracia y justicia y obedecían como no podía ser de otra manera a los superiores jerárquicos y los superiores jerárquicos veremos al final de todo esto como Canovas del Castillo les dice a los jueces hay que cerrar el proceso ya mismo hay un fiscal que dice no yo no lo cierro ah no lo cierras destituido a no sé dónde y entonces nombra a un fiscal que se aviene a cerrar el proceso eso en 1886 y ese es digamos el proceder entonces si nos damos cuenta es el ministro de estado o sea un ministro del gobierno de serrano el que dice al juez a través de un mecanismo más complejo de lo que estoy contando porque no se lo dice al juez se lo dice al gobernador civil Rojo Arias que teóricamente era muy amigo de PRIM y yo tengo muchas dudas y Rojo Arias es el que se lo transmite al juez que me ha dicho el ministro de estado que hay que procesar a a poliagulo y el otro dice vale pues lo proceso y lo procesa entonces desde ahí a todas las pruebas falsas incluso han hecho hasta publicaciones falsas hay una publicación que apareció en 1885 una vez muerto su su autor en donde se dice que bueno se cuenta pues eso que poliagulo que había una lista por ahí que le habían dado todo mentira esa esa publicación si hubiera sido así tanto el el periodista que recibe la lista de los asesinos antes de matar a PRIM y eso sale en 1885 no en el 70 eh en esa famosa lista que no existe que nadie la ha visto que lo único que lo único que se sabe porque lo dice el libro ese de 1885 que el primero de la lista era poliangulo eh pues eh está escrito por una persona que era un editor José López eh y que él mismo reconoce que lo ha escrito porque había oído comentar a Ricardo Muñiz que es el autor teórico del libro sabe esas cosas pero se la está se la está inventando él el editor ese en 1885 porque de otra manera si un periodista que se llamaba Bernardo García recibe la lista lo primero que tiene que hacer es ir al juez y no va si Ricardo Muñiz escribe eso tenía que haber ido al juez y haberle dicho oye que me han dado una lista y que este señor me ha venido no todo eso no aparece en el juzgado ni en el proceso en ningún momento aparece en 1885 creando pistas falsas y tal os podía contar mil y una anécdota al respecto pero creo que como muestra basta un botón no el sumario se iniciaron tres procedimientos hubo un primer procedimiento de intento de asesinato en donde un señor llamado Cayetano Domínguez que no tenían bienes de ninguna clase intenta convencer a un mozo de cuadra que había sido capitán carlista y por eso lo busca porque los carlistas sí que no aceptaban mucho a Prim y se llama Joaquín Boira Tornil que era en ese momento era un mozo de cuadra de un de un picadero que era propiedad de José Fernández Bataller le intenta decir que hay que matar a Prim y que se compre un traje para no levantar sospechas le da dinero le da una pistola tal pero este hombre pues era una buena gente y se lo dice a su jefe y dice mira y entonces se organizan complicado está bien explicado en el libro organizan unas escuchas y tal y efectivamente este hombre le propone y lo oyen tres policías que estaban ahí apostados viéndole y tal lo trincan y tal no lo hacen todo lo bien que debían de hacerlo porque este hombre lógicamente no tenía bienes de ningún tipo de donde sacaba el dinero nadie investiga de donde venía el dinero se le ve con otra gente en otros lugares nadie investiga a esa gente con la que que iba y tal pero bueno como terminan deteniendo esto ya es octubre antes del asesinato lo detienen lo meten en la cárcel y tal el segundo intento el segundo proceso que generalmente se ha denominado como el el segundo intento de asesinato no es tal es el del famoso Juan José Rodríguez López el estafador profesional aquí damos toda clase de datos respecto a esta persona como era lo que hacía como lo hacía y tal no merece más que porque su objetivo el propio fiscal en un momento determinado dice que había conseguido a base de sus embustes había conseguido un millón de reales de la época porque embauca a Ruiz Zorrilla intenta embaucar a Serrano pero Serrano como es más listo lo que quería era saber lo que sabía y como no sabía nada se da cuenta que no sabe nada de la verdad pues no no le pero a Ruiz Zorrilla si lo lo embauca y a familia a un familiar de Prim también también lo embauca y le saca le saca dineros entonces no merece la pena y luego está el tercer intento tercer intento asesinato que no es tal es el asesinato de Prim ¿qué le pasa? pues que hay un personaje que es José María Pastor y Pardillo que es el jefe de seguridad diríamos hoy del general Serrano que está implicado y ninguno de los autores que han tratado sobre el asunto lo esculpa porque es imposible esculparlo estaba es reconocido en el mismo sitio del atentado en la calle de la Greda un poquito antes de este es el que a través de un silbido avisa cuando viene el coche del general Prim le reconoce una pobre que está pidiendo limosna porque le da una peseta y le dice márchate de aquí y ya tienes para un puchero pero da la casualidad de que esa esa pobre a la cual Pedro Rivas no le da credibilidad por ser pobre es curioso eso dice que no es creíble porque es pobre pero resulta que había sido alcahueta de la policía porque como estaba pidiendo por las calles pues la policía se servía de personas que andaban por la calle y tal y José María Pastor y Pardillo había sido jefe de la policía de Madrid y entonces pues lo conocía lo conocía y lo identifica perfectamente pero no lo identifica ella sola sino hay otra serie de testigos que también le identifican como organizador de todo el el asunto no queda nadie si había tres como he dicho al principio que era Montpassier Poliangulo y y el jefe de seguridad de Serrano y el único que queda absolutamente probado que que es el culpable de organizar todo el el asunto pues blanco y en botella no 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 hay más o sea yo no digo con esto que hubiera sido el general Serrano porque porque soy muy muy ingenuo y entonces pues no no puedo decir porque es verdad Serrano era inviolable le suena a usted eso de inviolable es que eso se la primera vez que se hizo fue precisamente la constitución de 1869 que el rey era inviolable y por lo tanto el regente también entonces nadie se ocurre investigar a Serrano como es lógico pero a su jefe de seguridad sí y y hay pruebas para aburrir de la culpabilidad de del jefe de seguridad de de Serrano yo yo tampoco quiero desvalar mucho más pero creo que con eso más o menos hemos centrado un poco cómo está el asunto tenemos dos epílogos en el libro un epílogo que a mí me faltaba porque yo no tengo conocimientos médicos como es lógico yo soy sociólogo investigador de la historia de España y y no soy no soy médico entonces le pedí a un amigo que era coronel médico que se llama José Ramón Navarro Carballo fallecido desgraciadamente antes del verano no ha podido llegar a ver el libro editado bueno él lo vio porque yo le entregué una copia un incunable hecho por mí y lo vio pero no pudo ver ya el libro editado ¿no? le suministramos todos los documentos que aparecen en el sumario le suministramos todos los libros que se han publicado después del bicentenario del nacimiento de Prín todos los libros de Pérez Avellán de Marimar Robledo que habla del estrangulamiento a lazo y del apuñalamiento le dimos toda la documentación que había y que figura en el libro precisamente en el epílogo creo que no hay ningún libro que tenga tal cantidad de documentación hoy en día sobre sobre ese sobre ese tema y él emite un dictamen evidentemente pues sin examinar sin estar allí sin examinar el cuerpo y sin todo eso basándose solo en documentos lógicamente es cauto es un poco cauto en sus expresiones pero hay dos cosas que a mí me impresionan y que creo que son fundamentales sabéis que Prín tenía una herida un boquete más que una herida un boquete porque le meten un montón de de metralla de balines de diferentes tamaños aquí en el hombro otro en el codo y tenía un dedo colgando también que se ve que puso la mano y le volaron un dedo no llegó a caer el dedo pero se le quedó colgando entonces él lógicamente tuvo que tener un shock traumático importante cualquiera que mire se acerque a internet y ponga shock traumático verá la cantidad de cosas que que produce lógicamente en aquel momento y eso también hay que decirlo se conocía las consecuencias del shock traumático pero no se conocía la forma de tratarlo no se trataba se sabía que producía muchos efectos en el cuerpo humano pero no se sabía tratar y además tiene un shock hipogulémico porque tiene dos arterias aparte de la cantidad de venas y capilares que pasan por aquí dos arterias la subclavia y otra que no recuerdo nunca cómo se llama que están rotas también pasa lo mismo se conocía el efecto de un sangrado abundante pero no se sabía tratar lo único que hacían era ponerte un apósito para ver si dejabas de sangrar tampoco pienso yo que los médicos que la atendieron tuvieran mucho interés en hacer bien su labor pero eso es otro es otro asunto que se dice y todos los que habéis ido al Palacio de Buenavista y el militar que enseña la subida por donde subía Prín que subía la escalera sangrando y dejó un reguero de sangre en el pasamanos de tal hay un momento que el TAC que se le hizo en el hospital San Joan de Reus pone al descubierto que antes no se había dicho y es que tiene empotrado el brazo en el hombro ¿por qué? pues porque tiene una caída lo dice el radiólogo del hospital lo dice eso es una caída ha apoyado el brazo y se le ha empotrado ¿por qué se cae? Prín pues porque se demalla porque está subiendo la escalera sube y hasta donde llega ¿y qué otra parte? ¿por qué también decimos eso? pues porque no se le lleva a su cuarto se le acuesta inmediatamente allí todos habéis visto si habéis visto aparecer una vista te enseñan el canapé ese que hay allí que estaba lleno de sangre y lo acuestan allí para desnudarlo y para tal resumiendo nosotros pensamos que Prín murió a las pocas horas o murió aquella noche o a la mañana siguiente yo siempre digo y lo recuerdo si Pakirri en esta época se muere en dos horas de Pozo Blanco a Córdoba pues en 1870 vamos yo estoy convencido tengo el convencimiento moral no tengo el convencimiento científico pero tengo el convencimiento moral por esa serie de datos de que Prín murió y de por qué dicen que murió a los tres días y de una septicemia yo creo que eso lo de la septicemia lo aclara bastante bien la doctora Marimar Robledo en su libro de la puñalamiento y de la estrangulación ahora hablaré de ello lo aclara bien porque explica que una septicemia produce unos efectos que en tres días no se dan y que no sé bueno eso lo saben mejor los médicos y los antropólogos forenses y tal y cual pero está está muy claro que no puede aguantar no puede aguantar de esa manera tres días ¿por qué decía ¿por qué tres días? pues muy sencillo en primer lugar porque a Madrid el sábado ya viene el uno y el 27 al 30 son tres días los bíblicos tres días también entonces hay que decir que empezar a a poner en boca de la gente quién es el asesino si yo soy el asesino y soy el que mando pues tengo que buscar darme un tiempo para buscar gente que que pueda enfocarle hacia allí Paul Yangulo por ejemplo de ahí todas las declaraciones que se producen en ese momento también hay que organizar la gobernanza del país hasta que llegue Amadeo Saboya entonces hay que decir quién va a ocupar el puesto de trim y que pues que sea topete y que sea tal organizar todo eso y necesitan tiempo por eso dan tres tres días eso es parece absolutamente razonable entra dentro de lo razonable quiero decir que no es el primer mandatario que muere de forma así rápida y que se anuncia inmediatamente siempre se deja un tiempo para anunciarlo por muchas razones y más si hay razones espurias como en este caso y bueno ese es el digamos la razón por la cual se le deja tres días y todos los partes médicos pues dicen que han sido tres días los partes médicos son un desastre porque si vemos el primer análisis que le hacen a a prim pues hablan de que tiene el codo roto que tiene la los huesos no sé qué y el del radiólogo de este dice que aquí lo único que tenía era una herida muy superficial es verdad que tiene una herida porque la levita de prim se ve una entrada y una salida un roto aquí pero si tuviera roto la cabeza de los huesos se lo hubiera el lo hubiera detectado como detecta todo el el tema del análisis como es lógico había algo que yo que os he dicho que iba a contaros sobre este tema y se me ha ido a la cabeza de bueno simplemente ese es el estudio de Ramón de José Ramón Navarro Carvallo que es muy interesante sobre todo por lo que he dicho antes porque reúne toda la masa informativa médica sobre el atentado no sólo de aquel momento sino como he dicho de el el 2014 que fue cuando se se celebró el bicentenario se sacó a la momia de de Reus donde estaba se hizo un tag etcétera etcétera por cierto aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid mi padre en 1958 en el pregón de la fiesta mayor de Reus pidió a las autoridades ya a todo el mundo que trajeran el cadáver de Prim al solar patrio decía mi padre a su casa a su pueblo y curiosamente en el año 71 lo consiguió a la sazón porque se coincidieron muchas circunstancias la primera es que su primo hermano Enrique Fontana Godina era ministro de comercio segundo porque Pedro Rius era el decano del colegio de Madrid porque el presidente de la cámara de comercio era otro hijo de Reus y muy conocido y muy afamado entonces se unieron una serie de esto y se logró llevar el mausoleo de Prim con su cadáver a Reus hoy en día está restaurado todo precioso en el cementerio de Reus de una manera muy bonita del epílogo segundo analizamos lo que hemos hablado al principio sobre el sumario el vandalizado sumario de del 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 bueno el sumario por el asesinato del general Prim lo analizamos en profundidad vemos cuántas páginas tenía se ha hablado de 18.000 y tal no es cierto nosotros hemos contabilizado una por una gracias a tenerla informatizada y hemos visto que son 13.059 páginas más o menos incluyendo las todas las partes finales que siempre hay en todo proceso pues para eso para averiguar si tiene bienes si no tiene bienes etcétera pero que no son propiamente el proceso el proceso son 10.054 creo recordar de memoria 10.054 páginas faltan 5.000 en el sumario faltan 5.000 páginas alguna más pero gracias a lo que os comentaba antes no sólo al escribano que incluye muchas de las páginas que faltan las incluye en esos apartados que hay al final de todos los tomos pues se puede recuperar y sobre todo del apuntamiento que se recuperan muchísimas de las páginas que faltan en el en el en el sumario principal ese es nuestro segundo trabajo que vamos a hacer esto queda desigual lo tenemos muy avanzado pero lo que queremos ahora es publicar el sumario completo para que no falte ninguna página porque sabemos y hemos recuperado la mayoría de todas las páginas que faltan y como decía también al principio pues para que cualquiera que quiera revisar lo que nosotros hemos hecho pues que lo revise o para otro tipo de investigaciones que también puede ser de interés para 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 otros ámbitos de la investigación histórica o sociológica o de cualquier otro tema y en ello estamos ahora mismo trabajando yo si creo que suficiente lo que me gustaría es que me preguntaseis cosas que hayan podido quedar más o menos sin aclarar y yo con mucho gusto lo aclaro si puedo hombre la intención que él tenía no lo sé pero sí sé que lo intentan secuestrar incluso a Zozaya o sea que se llama Zozaya que curiosamente todavía es un apellido que yo he encontrado a dos dos mujeres gemelas que se llaman Zozaya y son descendientes de Juan Zozaya Pantiga que así se llamaba el escribano en los como es que tienen un nombre que ahora no recuerdo cuando se hace una investigación paralela al sumario al proceso él siempre metía ahí cosas que que eran complicadas no posiblemente él sabía en donde estaba moviéndose él sabía del del sumario más que nadie y posiblemente claro alguien que está leyendo el sumario se centra en el sumario no se va a ir a estos aspectos para ver si fulanito menganito zutanito pues tiene bienes para pagar la fianza ahí no pero él aprovecha esos sitios y mete y además lo reseña folio número tal cual tal tal y lo transcribe y eran los escribanos eran notarios se convierten en notarios al final porque daban fe ellos son los que dan fe de de todo entonces transcribía eso y además lo decía doy fe que la página tal el folio tal tal cual si tú estás queriendo romper digamos o arrancar las páginas que no te interesan no te vas al para este en donde dice a ver si fulanito de tal tiene bienes para pagar la fianza porque piensas que no está pero el zonza y apantiga sí lo mete muchas cosas hemos recuperado muchas hojas de esa manera concretamente el el escrito fíjate que curioso el escrito del del ministro de estado diciendo que procese napoliangulo no está en en el original está en una en en un en un apartado de esa naturaleza ¿me entiendes? o sea podemos concluir entonces que el inventor de la nube y las copias de seguridad pues sí desde luego él sabía dónde dónde estaba eso está claro y por eso intentan también secuestrarle pero le dan aviso había ido yo creo que era a Cuenca o a Soria no a ver a un familiar y tal y le dan el chivatazo que en la vuelta le van a secuestrar y el tío se va a caballo por otro lado en vez de en la dirigencia y tal y no le no le puede secuestrar pero sí yo le le llegué a tomar simpatía a Sosaya porque nos facilitó mucho la tarea también le toma simpatía al estafador porque es un estafador es que además de estafador era un imitador el juez lo dice me quedé asombrado le dije que me hiciera que me copiara esta letra y el tío así pero le copiaba era por eso hay una serie de cartas que están falsificadas y que tal y que él intenta meter y es porque tenía una habilidad falsificando asombrosa pero sin preparación o sea tú se le enseñabas esto y escríbame usted esto que pone aquí y hacía el tío pum 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 y lo comparaba y de abajo le decía es igual era un sinvergüenza pero de los pies a la cabeza ¿sabes? y monta un cirio que ha confundido a todo el mundo o sea hasta ahora yo creo que que es la primera vez que que se le pone todo el mundo dice que era un estafador porque claro se ve en el proceso que ha estado condenado a 16 años de cárcel pero bueno es un estafador ¿vale? pero es que cuando empiezas a expurgar todo lo que el hombre está diciendo y haciendo pues te quedas muy sorprendido del ingenio que tiene este tío o sea podemos concluir que siendo estafador si no eras pobre era más creíble que por ser pobre no era creíble claro efectivamente así ha sido yo te tengo que decir una cosa yo a veces me he escandalizado de ver la falta de seriedad en las cosas que historiadores reconocidos dicen si queréis os pongo un ejemplo que además me toca y ya no está pobre hombre conocéis a un historiador que se llama Josep Fontana catalán no tiene nada que ver conmigo simplemente tenemos el mismo apellido pero no tiene nada pues en uno de sus últimos libros sobre esta época pues habla de que Poliangulo el día 27 en las cortes le dijo a Prim a cada uno le llega Susan Martín y a cada puerco le llega Susan Martín bueno dices claro cualquiera que lo lea y que no esté metido en el asunto dice vale primero Poliangulo el día 25 se va de Madrid no está en Madrid se va a Jerez de la Frontera se le ve en Córdoba en Guardia Civil en fin ahí todo eso está explicado aquí segundo el día 27 no está en el Congreso de los Diputados por lo tanto no puede decir nada y tercero la palabra esa que le han dicho le han repetido varios de que a cada cerdo le llega a Susan Martín o a que haya puerco o a cada lo que sea es apócrifa no está demostrado en ningún lado y entre otras cosas porque a Prim no se le podía tratar así porque Prim era un hombre no sé que que imponía y y que no no había nadie que le dijera a la cara ningún insulto porque no no se atrevía a nadie a hablarle de esa manera pero es que es apócrifa o sea no hay ningún dato histórico que demuestre eso incluso se han dicho más barbaridades sobre ese día y a la salida y tal y hay declaraciones de determinados diputados que explican y dicen cómo era el asunto y se ha traje y se ha inventado cosas para para terminar culpando siempre a los a los republicanos radicales mira que yo no tengo nada que ver con los republicanos radicales pero pero sí tengo que ver con con la seriedad histórica y creo que es conveniente no ser tan superficiales y aceptar cosas tampoco acepto la contraria lo de la la mujer de de que dijo Amadeo de Saoya no tendrá usted que buscar muy lejos señalando a Serrano eso es apócrifo eso tampoco es verdad no no hay son son declaraciones interesadas que alguien las suelta y que muchas veces pues hacen hacen efecto pues le dijeron de todo pero hay uno que no dijo de todo hay uno que 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 lo lo explicó lo explicó de arriba abajo y todo eso está confirmado con otras declaraciones y entonces García Mille se llamaba era uno todos los asesinos todos provenían de un mismo sitio del penal de Ceuta escapados del penal huidos del penal de Ceuta y toda esa gente que eran de Lampa se dedicaban a como el que los estaba dirigiendo y los estaba sacando era José María Pastor que era coronel era coronel de estaba ya dado de baja en esa época pues estaban que que me había afrontado perdón primero quien estaba detrás de los asesinos contratados después ¿por qué los medios? bueno García Mille estábamos hablando García Mille está el hombre callado como todos y de golpe pues se da cuenta de que el que le iba a salvar y el que le había prometido el oro y el moro pues está en la cárcel y además es el que más tiempo estuvo en la cárcel de todos los los implicados por lo que te he dicho porque es que no había forma de de encontrar un resquicio para para que pudiera escapar entonces se decide hablar y lo cuenta todo pero todo y es una de las partes que el estafador Juan José Rodríguez pues se basa en dos en dos hechos en Pérez Cano que ha hablado al principio que cuenta una historia de fulano mangano y todo era mentira y lo que cuenta García Mille en la cárcel porque estaban en la misma cárcel y se lo cuenta y además se lo da escrito y y está el escrito de de él él se basa en eso para estafar a la gente haciendo ver que sabe mucho no sabe nada sabe lo que han dicho estos y él compone ahí un un teniendo muy claro eh que es lo que le interesa al poder él sabe muy bien lo que le interesa al poder porque se está dando cuenta que no es un tonto es un tío muy listo y entonces monta su su argumentario en base a a lo que le cuenta él estos dos personajes básicamente y luego lo que él se inventa sabes con con esto y y el García Mille es el hombre de los mil apodos se llama de todas formas me parece que tenía seis apodos distintos seis utilizaba seis nombres todos el destafador el José López y es mentira no se llama José López se llama Juan José Rodríguez López pero durante la mitad del proceso los jueces se creen que es José López hasta que al final descubren que no que es Juan José Rodríguez López entonces ese es el detonante yo tengo que decir una cosa los jueces eso lo saben y y hay un un el último fiscal que explica todo el proceso y que sirve de base para que el juez emita el auto final lo tiene clarísimo lo explica absolutamente todo y de forma evidente sabes lo que pasa es que llega Cano al Castillo y dice se acabó y se acabó y entonces como dice Pedro queda que es para Clio la resolución del problema pues pues yo creo que no bueno si ha quedado ha sido la historia realmente quien quien va a poner o ha puesto negro sobre blanco lo que sucedió como sucedió y con pruebas yo creo que evidentes yo estoy deseando que alguien el otro día me decía Torres Dulce que tuvo tuvo la amabilidad de presentar el libro en el centro cultural de los ejércitos y yo le decía Eduardo yo he escrito esto pero yo necesito que alguien me me contradiga que me diga porque no porque que pasa con esto y dice pero si de esto sabes tú más que nadie quien te va a contradecir si en el momento que yo te diga me vas a a decir B C D E E F G H y entonces no puedo yo argumentar en contra y no sé si es verdad o no pero sí que tengo muchas ganas de que la gente lo lea y me pueda llegar pues cosas que no están bien explicadas o yo que sé o fallos que que pueden pensar la gente que no está bien demostrado no sé algo pero de verdad que yo en este libro me he machacado para para que quedase todo muy 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 concretado y también me he basado mucho en el conocimiento que tenía de los demás autores porque en este libro como he dicho al principio lo que hace es analizar todo lo que se escribió sobre el asesinato de prima hasta prácticamente yo este libro lo edité en 2012 pues hasta el 2012 todo lo que se había editado hasta el 2012 lo está aquí reflejado y anotado o sea quiero decir que no me he apropiado de ninguna de las cosas todo hay a su pie de página la anotación de donde se ha sacado o sea incluso algún algún nombre que ha escrito también sobre el tema se quejaba porque yo reseñaba a fulanito de tal en el libro tal y él se me quejaba porque él había sido primero que ese otro en decirlo digo vale pero no puedo en fin además de hacer la cita andar viendo quién es primero y quién es segundo pero llegan hasta ese grado de puntillismo algunos ¿sabes? ¿sabes?